¡Ay! Toda la fruta se ve que está muy buena. Yo creo que de aquí voy a llevar las manzanas, también los duraznos y el membrillo. ¿Tendrán membrillo? Es un poco difícil de conseguir. ¡Ay! Y que no se me olviden las nueces ni la granada. ¡Mmm! Todas las frutas se ve que están en su punto. ¡Sí! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tan bien como yo. ¿Qué creen? Estoy muy contento eligiendo la fruta para un platillo que voy a preparar con mi prima que viene de visita. Y no, no se trata de un postre ni de un cóctel de frutas. Es un plato fuerte que lleva, entre otros ingredientes, algunas frutas. Se trata nada más y nada menos que de unos deliciosos chiles en nogada. Los chiles en nogada es un platillo importante en la cocina mexicana. Y cómo no, si llevan los colores de nuestra bandera en algunos de sus ingredientes. El verde de los chiles poblanos y el perejil. El blanco de la nogada y el rojo de la granada. Se cuenta que estos chiles fueron preparados por primera vez el 28 de agosto de 1821, cuando Agustín de Iturbide visitó la ciudad de Puebla y las monjas del convento de Santa Mónica los prepararon en su honor. Estos chiles se preparan rellenándolos con un picadillo de carne de res y de puerco, con frutas de la temporada y semillas como almendra y piñón. Bañados en una rica salsa elaborada con nuez, queso de cabra y crema llamada precisamente en nogada. Y para darle un toque de color y de acidez, se le agrega granada. Con el tiempo, la receta ha ido cambiando, acomodándose a los ingredientes que hay en distintos lugares. Así como a los gustos de las personas, actualmente hay chiles en nogada tradicionales, pero también hay rellenos de hongos, de mariscos e incluso de postre. La receta de los chiles en nogada es muy elaborada. Por esa razón, las familias acostumbran reunirse a prepararlos entre varias personas. Así también se convierte en una forma de convivir. ¿Y a ustedes les gustan los chiles en nogada? A ver cómo nos queda a mi prima y a mí. Nos vemos pronto para seguir platicando sobre la comida que tanto nos gusta. ¡Adiós! Voy a seguir buscando el membrillo. ¡Mmm, mmm!